Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos como todos los sábados una vez más aquí a través de la Universidad Nacional de Santiago del Estero con este portal 11. Bienvenido Gaby. Muy buenas tardes, Santos, y buenas tardes a todos los que nos siguen, como siempre, mirando todo el contenido universitario que tenemos preparado para ustedes, para acompañar a todas las familias santeñinas como cada sábado. Te invitamos a ver estos adelantos. En el primer bloque estrenamos Unipersonales, una serie de seis capítulos con seis protagonistas del estamento no docente de la UNCE. En esta oportunidad, el director de nuestra orquesta estable, el maestro Pedro Barbieri. En la nota de la semana, Anabel recibe en el estudio a maestras del Jardín Municipal Ardillitas, quienes nos contarán sobre un interesante desafío a través del programa Eureka. Los niños hacen sus primeros pasos en la investigación científica. Por último, es el turno de nuestro interior. En mi pueblo, viajamos a Sumampa, en el sureste de nuestra provincia. En el departamento Quebrachos, conoceremos una de las fiestas religiosas más convocantes de la región. Y también, la curiosa historia de una estancia del siglo XVII. Como te lo adelantábamos, vamos a comenzar en este portal con un nuevo formato. Así es, Anto, estamos de estreno y vamos a presentar a toda la gente de qué se trata Unipersonales, que es un formato producido aquí en UCTV, junto con otras productoras universitarias, mostrando el quehacer de los trabajadores universitarios por fuera de este ámbito como los conocemos habitualmente. Estamos hablando de los no docentes, que son los empleados administrativos de la universidad y que es el estamento que también le da vida a las instituciones universitarias. En conjunto con la región NOA, con universidades de la región NOA, hemos producido en red cada universidad con su estamento no docente, así que tenemos un material excelente para mostrar. Nos invitamos a ver el primer capítulo de Unipersonales. Soy Pedro Barbieri. Para mí, volar es la otra forma de encontrar felicidad. Mi conexión con lo que soy no es mérito propio. Soy un afortunado porque en mi casa había cuadros, había libros, escuchaba música. En ese contexto, una de las cosas que más rápidamente incorporé fue la conexión con el arte, en particular con la música. Desde muy chico, la vinculación con esa disciplina fue naturalmente incorporar las convicciones e incorporar la honestidad ideológica, intelectual y afectiva con la que uno se va formando. Fui convocado por la universidad hace unos cuantos años para dirigir el coro de la universidad, lo cual fue complicado porque en ese momento no tenía lo que actualmente tiene la universidad, que es una movilidad mucho mayor con respecto a las carreras extracurriculares o a las disciplinas. Dirijo la Orquesta Estable de la Universidad desde su creación. Tengo la fortuna de ser uno de los ideólogos, si cabe el término de su creación. Y es un ámbito, la universidad, en donde me muevo particularmente cómodo. Y yo tengo pocos lugares en los que realmente tengo sensación de pertenencia. La universidad es uno, sin lugar a dudas. La tarea de un director de orquesta en abstracto es convertir la letra fría de una partitura, convertir eso en un vector que tenga una carga afectiva, que vaya hacia el público. Desde el director hacia la orquesta y desde la orquesta hacia el público. Ser un trabajador de la universidad, en el ámbito que me toca en particular, es muy interesante porque es un ámbito donde conviven muchas personas que hacen diferentes cosas. Algunos dan clases, algunos arreglan el jardín, otros hacen que las cosas funcionen desde lo administrativo. Y en mi área en particular, el trabajo es un complemento de todo lo otro. Esa cosa de la dualidad que me acompaña hasta el día de hoy, afortunadamente, entre la técnica estricta y dura de los ingenieros y el arte no ha sido para mí un conflicto de ninguna manera porque al día de hoy, y lo reflexiono de tanto en tanto, de no haber sido director de orquesta, seguramente habría sido ingeniero. Porque siento el mismo respeto y la misma admiración estética por una sinfonía de Beethoven o por el binomio de Newton. Me resultan artísticamente admirables las dos cosas. La otra parte de mi vida que tiene que ver con esa otra forma de buscar la felicidad viene de familia, porque ellos también buscaron la felicidad por otro lado, además de sus profesiones. Mis abuelos, maternos, ambos pilotos. En la década del 30, donde andar en auto era todo un asunto, ellos volaban en unos avioncitos que da miedo verlos. Son no solamente la referencia obligatoria que tiene que ver con la técnica, sino con lo que te contaba del aplomo y de las convicciones. Han sido gente que son una referencia permanente para mí en cada decisión que tomo. Además de volar, ellos me enseñaron que para llegar a algún lugar uno tiene que tener, además de las habilidades adquiridas, la convicción de que eso es posible. Si no, yo no pondría mi humanidad en un planeador que queda librado a la ley de Newton, ni dirigiría a una orquesta. De ninguna manera. Si no tuviera la convicción de que eso es posible por todo lo que hice antes. Mi actividad en el Club de Planeadores de Catamarca lleva aproximadamente un año y medio o dos. Y ese es otro de los lugares a donde la sensación de pertenencia se hace patente. Es un ámbito amigable. Me siento muy cómodo en ese lugar. Tengo cercanía mayor con unos que con otros, pero en general la atmósfera es siempre de camaradería. La actividad en el club se parece bastante a una orquesta también, donde, por ejemplo, no es mi caso ser el director, porque ahí hay una cuestión horizontal donde todo el mundo sabe qué debe hacer porque cada uno tiene habilidades diferentes. Y ahí sí todos pechamos para el mismo lado. Algunos, los que entienden más de mecánica, se ocupan de eso, los que entienden de aerodinámica, de otra cosa. Todo el mundo sabe qué tiene que hacer mientras tanto, hasta que nos toca volar. Yo soy una persona que nunca pide, pero que siempre agradece. Y siento una enorme gratitud, en particular por la Universidad Nacional, porque además de generar mi fuente de trabajo, genera mi fuente de trabajo en un ámbito que me es propio y que me da alegría, que me da felicidad y que además me permite dar un servicio, producir algo que es bueno para otros además, no subsumirse en el beneficio propio y nada más. Sí es cierto, a mí me da una enorme e intransferible alegría dirigir la orquesta, pero afortunadamente eso es para más personas. No es solo para mí la alegría. Espero que además de la satisfacción de escuchar un Mozart bien hecho, la gente salga del concierto mejor de lo que entró. Como me pasa a mí. Cada vez que dirijo salgo mejor de lo que llegué o cada vez que bajo del planeador me siento mejor que cuando subí. Y creo que ahí acaba el cuento. Camino yo trato de construir. En la medida y en posibilidades trato de construir. Ahora, se verá con el tiempo si el trabajo que uno intenta todos los días y la convicción que uno tiene alcanza para que eso trascienda más allá de uno. Porque eso sería fantástico. Sería fantástico que cuando yo no esté más dirigiendo la orquesta de la universidad, la orquesta de la universidad siga. Porque si no, el trabajo que hice no fue bueno. No quiero que sea una cosa personal. Lo mismo con lo otro. Los planeadores van a seguir estando cuando yo no esté. El tema es que mientras pueda volar o pueda dirigir lo voy a hacer con la más profunda de las convicciones y la más profunda de las alegrías. Creo que ahí se resume todo. Y me falta mucho de todo. Me falta mucho como director de orquesta. Me falta mucho como piloto de planeadores. Y me gustaría que me faltara menos como un hombre de bien. Espero que hayan podido disfrutar de esta primera entrega de este estreno de Unipersonales. Así podemos conocer a todos los administrativos que trabajamos en las universidades, que tenemos varias actividades, no solamente dentro de la universidad, sino afuera también. Exactamente. Quedate ahí viendo el contenido que tenemos preparado después de esta pausa. Unipersonales